Derechito al vicio, somos RECIDI y en esta ocasión especial venimos a traerte una tanda de cartas de Yu-Gi-Oh! que hicimos durante nuestras épocas juveniles junto con unos bootlegs, unos juguetitos chinos que habían fabricado de los personajes de Yu-Gi-Oh! que no salían nada más y nada menos que un peso! ¡Un peso argentino! salía el valor de cada uno de estos bootlegs que venían con una carta de Yu-Gi-Oh! encima, vamos entonces a darnos un paseíto hacia el pasado, hacia ese pasado donde veremos primero las figuritas que podías conseguir en algunos bazares chinos de Argentina y bueno, un par de cartitas que hicimos por la nostalgia pero, 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 también le echaremos un vistazo a nuestro cofre de cartas chinescas, de cartas argentinas un cofre de cartas dentro de lo que será una maratón enorme de cartas, de cartas de Yu-Gi-Oh! que tenemos por delante, así que vayámonos derechito al vicio pero esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre gracias enormemente por darnos tu alegría y energía Capuchino Carrefour, que volviste de nuevo porque, pues estas cosas rinden un montón, un montonazo y ahora sí, vamos a empezar viendo que, como verán, como verán chicos Yu-Gi-Oh! es una franquicia que tuvo varios juguetes juguetes con la línea de Mattel, con la línea de Hasbro juguetes que venían directamente desde Japón o de China de la mano de Bandai, de la mano de diferentes fábricas pero, los chinescos, los chinescos también hicieron sus propios muñequitos algunos llaveros al estilo de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! o de Digimon, también tendrían su versión para, para, para Yu-Gi-Oh! así que, vayamos derechito al vicio veremos, para empezar, que tenemos uno de los magos oscuros pero, como verán, este es un mago oscuro violeta es un mago oscuro violeta que está basado, más que nada, en el primer mago oscuro se puede decir que es basado en el primer mago oscuro en el mago oscuro del manga pero de un color violetoso no llega a tener el pelito pero está bastante copado seguido, 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 seguido de la pobre de Thea, que mirá mirá lo que le hicieron a los ojos a la pobrecilla de Thea pero podemos reconocer que es la buena de Thea claro que sí por su postura y porque es la única pibarda del equipo del equipo de Yu-Gi-Oh! después vamos a ver que tenemos también es buenísimo como le quedan los ojos como le queda la pintura pero es buenísimo porque de figuras así figuras así de Pokémon hemos visto muchas pero de Yu-Gi-Oh! que encima vengan con cartas a un pesito era muy difícil en una época donde ese peso todavía tenía algo de valor en Argentina pero bueno tenemos entonces acá a Joey Willow con su chaqueta verde clásico clásico del manga sus pantalones azules y su pelo rubiazo seguido, seguido, seguido vamos a dejarlo al costadito el siguiente que nos encontramos es Onda que Onda ahí con los ojos como si fuese Tintín Onda lo tenemos acá con su chaqueta amarilla el peleonero más allá o sea, además de Joey Onda era un súper peleonero en el manga casi se deshizo de la sortija del milenio o sería la sortija del... bueno, la sortija la sortija que utilizaba Kura durante el primer arco de Yu-Gi-Oh! después nos encontramos con un Pegasus que este paso se está con un pelo más azulado en vez de un Pegasus un Pegasus de pelo gris pero ¿sabes a qué me recuerdan estas figurillas? me recuerdan a las figurillas de los Chocolate Jacks de los Chocolate Jacks que tenían ahí figuras mucho más chiquititas de plástico duro pero que estaban todas licenciadas en las figuras de Chocolate Jacks te encontrabas personajes de Hanna-Barbera personajes de Cartoon Network personajes de animes antiguos también tenías algunos personajes que eran un poquito más modernos o incluso a los titanes en el ring claro que sí eran figurillas así pero estas son un poquito más grandes y de plástico entonces es un Pegasus acá que en vez de chaqueta roja tiene una chaqueta marroncita seguida de un Bakura que se fumó todo este Bakura claro que sí lo reconocemos reconocemos que Bakura por el suéter inglés que siempre utiliza medio blanco pero en vez de ser albino también tiene el pelo azul es como si fuese un primo de Milhouse con los ojos ahí un poquito te puedo decir esto yo me atrevería un poquito a modificarlo a marcarlo por encima de los ojos y esas cosas para que se quede un poco mejor la verdad podríamos hacerlo después otra de las figurillas que nos encontrábamos en ese momento era el Kaiba que mirá como está el Kaiba ahí tocándose el pecho como si estuviese cantando un himno de un país europeo y lo tenemos ahí con su capa larga el capo de los dragones blancos de los azules y después al final tenemos porque teníamos también a los monstruos tenemos acá al mago oscuro del caos al mago del caos que está con todos todos sus marquitas de su ropa bien pero bien te puedo decir de arquera y tenemos su lanza que está acá como medio chavada pero está bueno está bueno más o menos el concepto está bueno que existas claro que sí pero de esta mini colección que conseguimos entonces en su época solamente el precio de un peso nos faltaron nos faltaron ahí el Yugi el Yugi que tenía ahí su colgante su bueno tenía su pirámide del milenio ahí en el collito y nos faltó supuestamente según dicen una maga oscura pero no los encontramos no los pudimos conseguir y ahora en este mundo ya pasaron más de 15 años no lo podemos conseguir de nuevo así que esta es nuestra mini colección de hoy pero vamos a echarle un vistazo a las cartas que hicimos nosotros mismos en su momento para hacer estas cartas claro que sí utilizamos hojas de cartón las cuales coloreamos a mano vos también podés hacer lo mismo pero las pegamos encima de otras cartas que obviamente no son originales acá ya están medio despegadas algunas no son originales pero eran las que conseguíamos en esa época así que no había gasto demasiado gasto para poder hacerlas cartas que copiaban perfectamente la parte de atrás de las originales pero 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 le inventamos efectos claro que no lo hicimos para acompañar estas figuras para que estas figuras no estuviesen solas para que no estuviesen solaris en ese momento no imprimíamos no hacíamos ediciones de videos por la computadora en ese momento cosas que ahora si podríamos hacer podríamos hacer nuestros propios posters nuestras propias postales pero en su momento miren hicimos una cartita para Joy con el nombre de carta mágica cuando todavía no era carta hechizo la pasión de Joy ahí una imagen clásica de Joy pero dibujada a mano todo pintadito a mano ahí pintado con lápiz me gusta un montón en este pequeño Joy me trae recuerdos tenemos una Thea una Thea que le gustaba bailar en el Dance Dance Revolution que al final Thea se volvió bailarina al final Thea viajó a Estados Unidos bueno 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 vamos a ver la siguiente es un Onda comiéndose unas hamburguesas en un McConnel recuerdan que Thea en el manga trabajó en una hamburguesería y bueno terminaría siendo secuestrada más o menos ahí por un por un delincuente armado bastante bizarro pero bueno acá Onda C se gasta su mesada en hamburguesas tenemos entonces la siguiente carta la mirada de los desafíos de Pegasus que acá es medio chafa hacíamos un Pegasus con el libro con el Toon World el libro del Toon World con los diferentes fantasmitas pero caricaturescos con el ojo del milenio detrás de su mega flequillo seguido de algo interesante de Pegasus es que en el manga si bien desapareció y murió totalmente en el mundo del anime está completamente vivo así que vos podés hacerle caso al universo que quieras Pegasus es como si fuese un gato de Skroringer después hicimos una carta de último hechizo de magia oscura mezclando un poquito estas dos figuras que teníamos acá la figura del mago oscuro ahí con la del mago del caos negro con un pequeño acá sello ahí sello mágico donde atacaba atacaba para obedecer a su amo Aten seguido de me encanta me encantan me encantan los dibujos que hacíamos antes tenía un estilo muy gracioso más caricaturesco tenemos acá un duelo entre Kaiba Kaiba contra quien contra Joy vendría a ser como un Joy pero le pintamos el pelo de azul tenemos entonces acá a Kaiba invocando al dragón blanco de ojos azules en su campito de duelos contra una espada llamiante que carta que monstruo era que utilizaba la espada llamiante la más uno de Joy seguido de tenemos acá los dos vacuras los dos vacuras que nos encontrábamos no solamente el bueno sino el malo el espíritu de la sortija del milenio claro que sí seguido de una de la maga oscura que me gusta mucho como quedó es bastante sencillito pero lo reconoces la reconoces al toque que es la maga oscura junto con un mago oscuro que ya es bastante un poquito más más normalito este mago oscuro pero bueno tenemos acá los dos magos juntos en esta carta que me mata me mata porque primero le pinté los colores con los lápices que tenía entonces teníamos acá carta violeta que vendría a ser las cartas de trampa las verdes que son las de hechizos tenemos a ver otro con cambio de color y tenemos acá no tenemos estos estos tres colores son todos hechizos y trampas nada más pero acá como que hay un violeta más liviano no sé si se dan cuenta pero en fin en fin estas entonces eran las cartulis que hicimos para acompañar nuestras figuras bootlegs de Shugio esperamos que esto te haya divertido informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión claro que si yéndonos derechito al vicio donde revisaremos no solamente toda esta tanda toda esta tanda de cartas antiguas que dejamos ya creo que tiramos las cajas tiramos las cajas de esas cajas antiguas de cartas cheras sino que también veremos muchas más con sus cajas originales que seguramente te van a recordar los primeros años de lluvio en tu país ahora si nos vamos siempre nos vemos siempre derechito al vicio de lluvio Gracias.